Bien amigos de Canal 3 Multivisión, hoy nos encontramos acá en el municipio de Tazisco, donde pues recorremos lo que es las instalaciones, donde están ubicadas las ventas para lo que es el mercado provisional acá en este municipio. Y vamos a ver, pues vamos a recorrer el mercado, donde vamos a platicar con las mamás, vamos a platicar con los hijos, a ver que nos pueden decir en este bonito día acá en lo que es el mercado de Tazisco, vámonos por favor. Muy buenos días para todos ustedes, estamos en las cámaras de Canal 3 Multivisión, coméntenos, que le podemos decir a las mamás en este bonito día. Un feliz día, que sigan adelante con los niños, con los varones, que vamos los más tremendos, que sigan adelante, verdad. Un saludo para todas las mamás, verdad, y gracias. Muchísimas gracias, nosotros continuamos acá en lo que es el mercado, acá en Tazisco, y vemos a unas mamás que también ya están por acá en lo que es la venta. ¿Su nombre por favor? María. Doña María, coméntenos, ¿cómo se siente de estar hoy acá en lo que es el mercado? Y celebrando pues el Día de la Madre, escuchamos que están con un ambiente bien agradable. Sí, feliz nomás. ¿Algún saludo que le quiera enviar a las mamás? Que pasen un feliz Día de la Madre. Muchísimas gracias, ¿en su nombre mamita? Rosa. Doña Rosita, coméntenos, ¿cómo se siente de estar acá compartiendo con toda la gente de Tazisco, y hoy especialmente en el Día de las Madres? Pues bien, gracias a Dios, bendecidos y alegres. ¿Algún saludo que le quiera enviar a las madrecitas? Que pasen feliz Día de la Madre y que Dios los bendiga mucho. ¿Alguna invitación que les quieran hacer para que se vengan acá también a lo que es el mercado? Sí, que nos visiten aquí en el mercado nuevo para que podamos vender nuestro producto, porque está un poco silencio, porque la gente no mucho sabe que aquí estamos ahora, pero primero Dios, vamos a formalizar bien el mercado. Nosotros seguimos acá en lo que es el mercado de Tazisco, ¿su nombre mamita? Él de Araceli. Coméntenos, ¿cómo se siente de estar compartiendo hoy el Día de las Madres acá en lo que es el mercado? Pues bien, alegre. Alegre y al mismo tiempo, ¿verdad? Triste porque está en silencio. ¿Algún saludo que les quiere enviar a las madrecitas ahí en casita? Un saludo a todas las madres en su día, ¿verdad? Que Dios les derrame muchas, pero muchas bendiciones. Por favor, invitémoslas para que se vengan acá al nuevo mercado. Les damos la invitación para que ellas, ¿verdad? Vengan acá al mercado, al mercado donde nos han mandado, ¿verdad? Provisionalmente, ¿verdad? Los invitamos a que ellos vengan a consumir su pollito, su pescadito. Por más que todo el pescadito, el mango, el famoso mango Tommy que tenemos aquí a la venta. Muchísimas gracias. Nosotros seguimos con más. Bien, nos encontramos con otro de los amigos tazistecos. ¿Su nombre, por favor? Carlos Melgar. Más conocido como... Don Charri, ¿cómo es? Del Callejón de la Cruz. Casarillo de la Cruzita. Casarillo de la Cruzita. Coméntenos, ¿cómo se siente hoy de estar acá en el sector mercado? Acá en el municipio de Tazisco. Especialmente en el Día de las Madres. Pues un poco así contentos porque hoy estamos celebrando el Día de las Madres. Principalmente, pues, dichosos los que tienen sus madres. Y yo que no la tengo, pues, estoy siempre recordando, la verdad. Y las que tienen, pues, gracias a Dios que la estimen mucho. Porque es un día bendecido realmente para las madres. Las madres que se esfuerzan por uno para verlos crecer, ¿verdad? Y entonces, un saludo a todas las madres de Tazisco y a todas las madres de todo el Guatemala. Mis más saludos. Mis más cordiales saludos. Bien, seguimos acá en el mercado de Tazisco con uno de los comerciantes, don Ovidio. ¿Cómo se siente, don Ovidio, de estar hoy, 10 de mayo, acá en Tazisco? Buenas, calidad. Agradecerles el Día de las Madres. Agradecemos a todas las madrecitas queridas que están. Y gracias por estar en este lugar. Y gracias por el señor alcalde que nos ha puesto a esas música por todas las madrecitas. Y yo les deseo un feliz Día de las Madres. Y a todos los comerciantes que estamos aquí, en este lugar. ¿Qué le ofrecemos a las madrecitas el día de hoy? Aquí hay de todas, hay regalitos, hay verduras, hay frutas. De todas clases para, para todas clases de la comida, hay especies, todo. Lo que necesitan para el Día de las Madres. No solo el Día de las Madres, todos los días tenemos de todas clases de frutas. Y ahorita tenemos regalos para todas las madrecitas. Muchísimas gracias, don Ovidio. Nosotros es así como seguimos, acá en el municipio de Tazisco, en este recorrido y en este reportaje especial para las Madrecitas Tazistecas.